Muy buenos días a todos. Antes de comenzar este encuentro les quiero comentar que todos los participantes hemos respetado las medidas sanitarias en nuestras exposiciones, de modo que cuando no portemos mascarilla es porque estamos en espacios seguros para cada uno de nosotros. La Contraloría General de la República les brinda una calurosa bienvenida a este primer congreso virtual, reto extraordinario que esta coyuntura nos ofrece. Es un honor contar con su presencia virtual en este noveno congreso nacional de gestión y fiscalización de la hacienda pública, bajo el lema hacia una transformación digital esencialmente humana. La transformación digital más que un proceso es una estrategia y una cultura, que mediante la incorporación de nuevas tecnologías al quehacer organizacional implica un cambio significativo en la experiencia del usuario, aumentando con ello el valor público. Dicha transformación implica más que solo nuevas tecnologías, requiere una visión estratégica que contemple su cultura, sus procesos y su tecnología. Consideramos que aun incorporando los procesos de tecnología más innovadora, esta resultaría insuficiente si no se contempla en su implementación los factores culturales y humanos de las organizaciones, así como un abordaje integral mediante una estrategia que amalgame estos factores, los organice y planifique para el logro de los resultados esperados. El contenido del congreso se estructura en tres ejes temáticos. El primero de ellos aborda los temas relacionados con el contexto regional y del país y cómo la estrategia de las instituciones debe incorporar estas condiciones y necesidades ciudadanas en sus planteamientos. El segundo eje temático abordará los elementos de la cultura organizacional y las competencias de sus colaboradores para materializar esa estrategia y lograr los resultados esperados. Y el tercer eje temático abordará los aspectos de los servicios y cómo las herramientas y plataformas digitales se integran a estos. Así las cosas, esperamos cordialmente que este congreso contribuya con el reto de conceptualizar y abordar integralmente la transformación digital de la gestión pública para que sea esencialmente humana. Ahora les dejo en el uso de la palabra a doña Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República para la inauguración oficial de este encuentro.